En el principio fue la oscuridad. Nada existía fuera de lo que no tiene forma. El creador se mudó de universo y de la oscuridad. Lo que no tiene forma fue negado. Y ser o buscar. No le tengas miedo a la oscuridad. No hay nada. Yo soy el hijo. No le tengas miedo a la oscuridad.